Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Mamacita, vámonos de fiesta, y ahora es mi corazón puesta. Y ya no quiero a nadie más, y con él quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.